Bueno, buen homenaje, sentido, al más grande bolivariano en 200 años, quien despertó y resucitó el espíritu, la idea y el proyecto original de nuestro libertador Simón Bolívar. Nuestro maestro, el comandante supremo Hugo Chávez, el creador de este tiempo, que aún está en pleno desarrollo y tiene mucho que dar hacia el futuro. Todos los días hay que tener un carabobo en la vida militar de la patria, sobre todo en este tiempo donde se decide la libertad, la soberanía o volver a la esclavitud. De un nuevo colonialismo. Ahí está el centro de la decisión. Ahí está el centro de las definiciones de este tiempo histórico. ¿O avanzamos rebeldes hacia la libertad, el ejercicio pleno de la soberanía, la independencia absoluta de la patria? ¿O retrocedemos 300 años a un nuevo colonialismo, a una nueva esclavitud, a las tinieblas más oscuras del dominio imperial sobre esta tierra que ha sabido escribir historia? Por eso, si venimos aquí a Carabobo, si estamos aquí en Carabobo, debemos sentir la necesidad todos los días de un nuevo Carabobo, para tener todas las unidades militares operativas, disciplinadas, en ejercicio permanente, dispuestas las 24 horas del día, de los 365 días de cada año, dispuestas a activarse en defensa de la paz y de la patria. Recientemente, hace una semana, un poco más, un barco militar gringo entró a las aguas venezolanas. Fue detectado desde el primer minuto de su entrada. Ya se conocen, seguramente la habrán visto ustedes por las redes sociales, las conversaciones entre nuestro comandante, del patrullero Cariña, y el jefe militar gringo, de la nave imperialista incursora. No se tardó ni un segundo pelando, vigilando nuestro mar, ni un segundo para detectarlo y ponerle coto, hablarle claro, con firmeza, sin miedo, con serenidad, porque no somos subordinados de los gringos, y nuestros mares son venezolanos, y deben respetar nuestros mares, como lo hizo respetar nuestro patrullero Cariña y nuestra armada bolivariana. Yo les digo a los comandantes, de todas las unidades militares, esa es la moral, la disciplina, que debemos tener. Esa es la unión y la cohesión, como cuerpo militar de la nación, que debemos tener. Estar preparados las 24 horas, para defender el derecho a la paz, frente a los traidores, si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden. Capturarlo inmediatamente. Y si el imperio pretendiera algún día sobre nuestros mares, sobre nuestra tierra, pretendiera incursionar, invadirla, allí habría mil carabobos en el pecho engido de los militares venezolanos. Preparemos, pues, para defender la paz. Prepáremonos, pues, para activar nuestros sistemas de armas. Y para hacerle imposible, escuchen bien el concepto, tener la capacidad militar para hacerle imposible al imperialismo cualquier aventura sobre nuestra tierra o nuestros mares. Porque nuestra victoria debe ser siempre la paz. La paz con soberanía. La paz con libertad. La paz con independencia. La paz con dignidad. La paz con igualdad. Solo en paz podemos superar y afrontar los problemas de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la vida de nuestro país. Solo en paz podemos recuperarnos, reconstruirnos y avanzar a buena conciencia dado muestra a nuestro pueblo en el transcurso de este año. Lo han hecho todo. Sabotaje eléctrico brutal. Sabotaje a la economía, persecución financiera, guerra psicológica, aventura de traidores militares. todos lo han intentado y no han podido ni podrán. No pueden entender por qué no han podido en el imperio. No pueden entender por qué no podrán. Nosotros sí lo entendemos porque lo llevamos en el pecho. No han podido ni podrán porque tenemos la moral, porque estamos del lado correcto de la historia y porque estamos decididos a dar nuestra vida por esta tierra, por esta patria. Desde Carabobo lo digo, Venezuela vencerá en unión cívico-militar. Muchas gracias. Sigamos adelante, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestro grito de batalla y de guerra. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva el pueblo! ¡Venceremos! Y desde el corazón digamos, con fuerza indestructible, ¡Leal es siempre! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Muchas gracias. Adelante, con fuerza.